En la NBA, Vince Carter con un segundo por jugar dio un pase a Corny Lee, quien anotó un tiro por debajo del canasto cuando el reloj te expiraba para llevar a los Grizzlies de Memphis a una gran victoria, 111-110 sobre Sacramento Kings. Memphis retornó de una ventaja de 26 puntos ante Sacramento, anotando más de 30 puntos en los últimos tres cuartos del partido y haciendo un gran esfuerzo defensivo. Por Memphis, Mike Conley fue el mejor con 22 puntos y 11 asistencias y Marga Sola anotó otros 20 tantos. Por Sacramento, Rudy Gay 25 puntos, 7 rebotes y de Marcos Cousin tuvo 22 con 12 rebotes. Ahora Memphis con la remontada más grande de su historia tiene récord de 8 y 1 y Sacramento con la derrota marca de 5 y 4. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.